¡Hola Chicago Land! Nos complace anunciar que nuestra nueva tienda Happy Hyundai en Oak Lawn acaba de reabrir. Únese a nosotros para ofertas especiales y para explorar nuestra gran selección de vehículos. Durante nuestra gran apertura, ofrecemos ofertas de APR bajo y grandes ahorros en nuestra galardonada línea de sedán, SUV y vehículos eléctricos Hyundai. Nuestra gran venta de apertura de Hyundai acaba de comenzar en nuestro concesionario, y las ofertas y ofertas especiales están disponibles hasta fin de inventario. Durante nuestro megavento de ventas de Hyundai sedán, obtenga el Hyundai Sonata o el Antra 2023 con financiamiento del 0.99% APR durante 36 meses. ¡Sí! Solo 0.99% APR cuando compre uno de nuestros sedán Hyundai más vendidos. Nuestras ofertas especiales de arrendamiento también están en su punto más bajo. Alquile el Elantra 2023 por solo $219 dólares al mes o el Sonata 2023 por solo $289 dólares al mes. El primer Hyundai Ioniq 5 ahora está disponible exclusivamente en nuestro concesionario. Este revolucionario SUV completamente nuevo y totalmente eléctrico le permite viajar hasta 303 millas con una sola carga. Durante nuestro evento de venta de vehículos eléctricos, obtenga financiamiento con un APR del 0.99% por hasta 48 meses en el Hyundai Ioniq 5 2023 totalmente eléctrico. O alquile el Ioniq 5 por solo $399 dólares al mes durante 36 meses, incluido un bono de arrendamiento de vehículo eléctrico de $7,500 dólares en efectivo y dos años de carga gratis. Si está buscando un automóvil usado, también lo cubrimos. En Happy Hyundai tenemos una de las selecciones más grandes de SUV, camionetas y sedán usados disponibles con más de 300 vehículos en stock. Tenemos autos usados para todos los presupuestos y estilos y todos nuestros autos usados están disponibles a un precio de descuento. Visite su concesionario Hyundai número 1 en Chicago para probar nuestros vehículos Hyundai y aprovechar los grandes ahorros. Estamos calificados con 5 estrellas, propiedad de una familia que sirve con orgullo a la región del Gran Chicago durante décadas. Asegúrese de visitar nuestro sitio web o visite nuestro concesionario ubicado en Oak Lawn en Cicero Avenue.